¿Cómo le damos un café de origen? ¿Cómo le damos un valor agregado por encima de los cafés de origen? ¿Cómo le damos un valor agregado por encima de los cafés de origen? ¿Cómo le damos un valor agregado por encima de los cafés de origen? ¿Cómo le damos un valor agregado por encima de los cafés de origen? ¿Cómo le damos un café de origen? ¿Cómo le damos un café de origen? Bueno, nosotros, como te decía, con la pizzería tenemos el proyecto de empezar la franquiciar porque es un negocio que es mucho más fácil de estandarizar, como por así decirlo, de tomarle la foto y de cuidar que se haga bien. En el caso del cielo, nosotros jamás lo vamos a franquiciar porque cambia cada tres meses el menú, depende del taller creativo, es muy intangible y muy delicada la operación del cielo. Entonces, si lo seguimos abriendo, obviamente seguiremos abriéndolo nosotros con inversionistas. Tenemos, digamos que unas tentaciones de ciudades, hay unas más concretas que otras, pero digamos que no estamos ni al 15% de lo que sería el primer día de apertura. Pero, digamos que para adelantarte un poquito, estamos adelantando proyectos en Los Ángeles, en el DF y en Nueva York. Pues son como las ciudades que nos tientan, sin decirte pues que en dos años voy a estar abierto, pero sí es como la que me llama la atención. ¿Cuánto se requiere para abrir un restaurante convencional? Bueno, depende de la ciudad y el tamaño. En el caso del cielo Medellín, por ejemplo, es un restaurante de 200 metros, en una ciudad como Medellín, que es mucho más barato todo. Bogotá es un restaurante de 400 metros, pero las características estéticas, tiene más de mil metros en teca, etcétera, etcétera, hacen que sea más costoso. Miami es un restaurante que tiene más o menos unos 500 metros adentro y una terraza de casi 600 metros. Entonces son, digamos que montos distintos, pero nosotros consideramos que con menos de dos millones y medio de dólares uno no puede abrir un cielo fuera de Colombia. A ver, digamos que basado en el peso, bueno, en la moneda local factura mucho más Bogotá, pero ya cuando vas a cambiar la facturación de Miami y lo vas a convertir en pesos, obviamente Miami se pasa a Bogotá. Pero si lo comparas, digamos que en unidades, Bogotá factura cuatro o cinco veces más que los otros dos. ¡Gracias!